¿Dónde vamos? Voy a estar súper bien a vestir. Tenemos el refri vacío. ¿En serio? Bueno, ¿entonces me pueden comprar cereal? Díganle a los niños ahí arriba, díganles hola. Hola chicos. Hola. ¿Cómo están? Bien. Oigan, hay que cortarse bien, ¿eh? Sí, sí, Meli. Meli, yo quiero que me compres unos yogurt, Meli. ¿Quieres yogurt? Sí, pero yo quiero que me compres unas papitas. Sí, sí, y unos jugos, y unos pastelitos. ¿De qué es Meli? Ay, espérame, Meli. A ver, ahí está. Ahorita sigo. Siéntete bien. Así. Ok, pero primero hay que escoger las frutas y verduras. Ay, Meli, eso es hasta el último. No, primero lo sano, ándale, vete. Ay, mene. Ay, primero lo sano, mene, mene. Ay, no, esto no me gusta a mí. Este, Meli, yo quiero esto, Meli, yo quiero esto. ¿Qué cosa? Esto. Esto, a ver, ¿cómo se llama? Sandía. Sandía, bien rica. A ver, oye, pero si me sé que te vas a tener que bajar. ¿De cómo? No, yo no, aquí yo la cuido, Meli. A ver, Meli, quiero que me digas cuál es tu fruta favorita para comprarte. Meli, mi fruta favorita. ¿Sí? Es que, bueno, el mango. ¿Qué fruta favorita es el mango? No veo el mango. Ay, acá están los mangoes, míralos porque son ricos. Claro, porque yo, mira, el mango es como yo, un mangazo. Espera, Meli, vete, 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 vámonos, vámonos, vamos allá a las copitas, a los huecos y todo eso. Mira nada más que bueno está el mango. Yo creo que es temporada donde voy a llevar suficientes para hacerle agüita al cabecita de melón, le puedo hacer paletas heladas, licuados o así en cuadritos. ¡Huelen delicioso! Beto. ¿Qué pasó, Meli? A ver, no te muevas, déjame poner aquí los toquitos. Mira, están bien buenos ellos. Ay, sí, están bien ricos. Bueno, hay que llevar también aguacates para los sándwiches. Sí, porque tú siempre nos haces sándwiches, es lo único que sabes hacer, Meli. Qué rico con aguacatito, tomatito, cebollita. Ay, qué bonito, Meli. Están bien buenos ellos. Meli, pero escógelos bien. Ya, con eso sí está bien. Bueno, ahora sí, vamos a comprar leche, pan, tortilla, huevo. Miren, qué rico se ve todo eso. Miren además las orejitas, las empanadas, las donas de chocolate. Pero como no puedo comer porque estoy a dieta, nos vamos a comprar. Ay, qué rico huele. Ay, unas donitas. Ay, ya se me antojó. Mira, este helado hay pastel. Uy, qué chido. Mira, las empanadas, las orejitas. Ay, las donas de chocolate mis favoritas. ¡Pepo! ¡Ven! Ay, tía, ay, moña, espélame. Este no fue yo. Ay, espélame. Espélame, chanchito. Ándale, déjame que ir por este. Ándale, Pepo, ven, 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 corre, corre. Ven. ¿Ya viste, Pepo? Mira. Qué rico huele. Las empanadas, las donas y las orejitas. ¿Y tío qué, lobito? ¿Y tío? ¿Sabes qué, Pepo? Mira, córrele y ve por una chorola. Ándale, ándale, ándale. Uy, ahorita vamos a comer pan. Mientras que no sé, Beli, que tengo que planear algo para que Beli no se entere ni nada de eso. Ay, ay. Y tío, aquí está la chorola, Bito. Bueno, muchas gracias. Cuídamela, cuídamela. Déjame, déjame echo el pan. ¿De cuál quieres, Pepo? Y tío, yo quiero una empanada de piña. A ver, una empanada de piña, este, otra para mí, un polo, bueno, una dona de vainilla y una de chocolate. Ay, nomás. ¿Y qué, Beto, pelo? ¿Cómo le vamos a hacer para que no nos dejue de cuenta a Beli? Ay, mira, no te preocupes. Mira, no se va a dar cuenta porque nos la vamos a comer de una vez. Intentenio. Sí, espérame, espérame, es que me falta otro porque tengo mucha hambre. Ay, es que me gusta la rellena. Beto, ¿dónde estás? Ay, ay, Pepo, Pepo. Ven, ven para acá, Pepo. Distrae. Mira, voy a distraer a Beli. Sí, tú, tú espérame aquí, ¿sí? Y ti también. Ay, voy, Beli. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedan atrás? Les dije que no se separaran. Ándale, Pepo, ven, ti. Ahí, ahí vamos. Es que estoy decidiendo a ver cuál eche me llevo, si la cosada o la entera o la laiva o la semilla. Échalas que tú quieras, Beli. Mira, mira. Es más, adelante hace tantito. Bueno, voy a agarrar las tortillas de este lado. Ya vénganse, Beto. Sí, está bien. Ahorita vamos. Ay, no. Por ver, nos cacha Beli. Mi amor. Entonces, Pepo, ya vamos a comer, ¿sí? Y ti y Beto, vamos a comérnoslo. Pero vamos a sentarnos aquí en el pito. Sí, está bien. Vamos a sentarnos aquí. Aquí, espérame. Yo de este lado y tú de ese lado. ¿Ya cuál quieres primero, Pepo? Este, la nona blanca. Ok. Espérame. Ay. Ay, 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 ay. Ten. Esta es la tuya. Ya puedes empezar a comer. Ahora yo me voy a comer. Ay, ¿cuál se me toca? ¿Cuál se me toca? Esta es la de chocolate. Ay, qué rico. Mmm, yum, yum. Y tiene que elica está, Minton. Qué rico está el pan, Pepo. Y si quiere así, Minton. ¿Estamos comiendo? ¿Por qué? Mamá, no se puede comer aquí. ¡Hachis! ¡Hachis! ¿Quién dice eso? Para manchártelo. ¡No! Si Beli nos dejó comer aquí el pan. No, tratamos de cobrar. Y tirártelo, hombre. Te deja que lo manquen. Está bueno, hombre. Márcalo. Ay, lo apuntas en el cartoncito de Beli, por favor. A ver, quédate, quédate, a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, otra mordidita antes de que lo guardes. Beto, ¿dónde andan? Ay, acá estamos, Beli. ¿Y ustedes dos qué hacen ahí adentro? Pues estamos esperando a que nos guarden el pan para llevárnoslo. Pero no les dije que nos vamos a llevar pan porque estoy a dieta. Y te huelelo, Mila, huelelo. Qué onda. ¿Qué harán? Bueno, está bien, póngansele una bolsita a Joven, por favor. Y que, Meli, oye, también entra una puesta de empanadas de cuaresma. Empanadas de cuaresma. Sí, la puedes llevar. Bueno, pues pongan también las de cuaresma, Joven. Ay, niños, vienen con hambre, ¿verdad? Sí. Bueno, vete para acá, dale, Pepo. Y ya es muy, Meli. Qué rico se ve el pan. ¿Ven qué me hacen comer? Ay, Pepo, falta papel para el baño. Ete, yo le cojo, Meli, yo le cojo, Tim. Mira, Pepo, que andas cogiendo ahí este cabecita de melón. Ya te vi, cabecita de melón. ¿Qué haces, Beto? Ay, Beli. ¿Qué estás escondiendo? Nada, Beli, ¿estás sola, verdad? Sí, es que Pepo se quedó ahí, ahí viene. Mira, es que lo que pasa es que no quiero que se entere, Pepo, que voy a echar mis calzoncitos de entrenador. Ay, Beli, ya, ya deja regañarme, escóndelos. Mira, ponlos aquí abajo, Andale, Andale, así que no se vean. Sí, porque luego me da vergüenza que se entere. Vale, porque falta también champú, jabón para bañarnos, para la ropa también hay que lavarla. Y tiene falta... ¡Ay, Beli! ¿Qué es lo chiquillo que estás haciendo? Se me callaron todos los hoyos, Beli. Pero no puedes jugar aquí, vete, vamos a acomodar las cosas, nos van a regañar. Ay, Beli, es que está batiendo una torre. Pues sí, está padre estar en una torre, pero aquí no es tu casa, aquí es una tienda. Ah. Se molesta la gente. Bien, Beli, yo te los parto y tú los acomodas. Sí, Andale, yo los acomodo. Ay, Pepo, ¿qué les digo? Que se portaran bien. Beli, me estoy portando bien. Pues más o menos, chiquillo. Ay, ¿qué están haciendo? Ay, no, mejor yo ya le voy a seguir. ¿Qué se quieren? Ay, no. ¡Mira! ¡Dulces! ¡Oh! Mi pasillo favorito. ¡Ay, no es posible! Todos los dulces. ¡Ay, qué rico! Me voy a llevar todos estos. Ay, aunque Beli no me los va a querer comprar, pero como nadie me está viendo, me los voy a guardar en el pantalón. Ay, sí, a ver. A ver, aquí me tengo uno. Sí, y luego voy a guardar otro. Este. Ay, me gustan estos chocolates. Acabo tan chiquito. Acabo nadie, nadie me está viendo. Ay, me gustan las paletas. ¿Me gustan? Ay, no. Los pistaches acá arriba. Acá están arriba. Ay, a ver. ¿Dónde estaban los pistaches? Ahorita los vi. Ay, bueno, voy a agarrar lo que sea. Ya me gustan. Sí, ya. Yo digo que es suficiente. Ay, no. Vamos, vamos, vamos. Antes de que alguien me vea. Peco, ¿sabes qué falta? ¿Quién falta? La escoba. Míralas, aquí están. Sí, Beli. Esta. Esta es rosa. Ay, Beli. ¿Qué ella va a usar? ¿Y tú? Una rosa. Beli, ya te vas a comprar un convertible. ¿Un convertible? ¿Un carro? Si no es carro. Es escoba. Si te fuera bruja. Pero cámbiala. ¿Por qué? Es rosa. ¿Por eso es rosa de niña? Ah, entonces nos vamos a regresar volando o qué. Pero ya vamos a pagar a Beli. Ándale, vamos. Oye, ¿no querés un dulce? No, Beli. No traigo antojo de nada ahorita. ¿Por qué no quieres un dulce? Y si yo a ti, Beli, me compras unos chocolates. Ándale, les cojo un chocolate porque ya vamos a pagar. Ella también. Eh, pues de cumplo. Ay, no me he letido. A ver, este. No, este no. Ándale, Pepo. Ay, muy, Beli. No me plechones. Qué rico. Buenas tardes, señorita. Ay, Beli. Buenas tardes, señorita. ¿Un pico? Sí, todo lo que necesitábamos lo encontramos. Sí, por favor. ¿Me ayudas, Pepo? Este sí, Meli, este. Este paño es de las lonas. Sí, qué rico. Y mi tanguía. Casi tenmelón, seguro que no quieres hacer esto. No, gracias, Beli. Este, Meli, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? Esto. ¿Esto? Sí. Ah, este es algo que ocupa Bento. 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 No se quiera. Ya pasa el carrito para allá. Sí, está, Meli. Muy bien, señorita. Bento, ¿no? Ah, sí, dígame, ¿qué pasó? Eh, nos tiramos una cámara que Beto agarró unos dulces, no sé si también se llevaría. ¿Cómo? Beto agarró unos dulces, ¿no? Pero si ahora no quiso comprar. Sí. No, en la cámara me llamó unos dulces. Agarró unos dulces. ¿Y dónde los dejó? No sé, Beto los dejó. ¿Sabes? No los regresó, o sea, se los robó. Espérate. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, Beli. ¿Qué? Linda me está diciendo algo muy vergonzoso y quiero que me digas la verdad. ¿Qué? ¿Qué verdad? Díseles, señorita, que por la cámara de seguridad te vieron que agarraste unos dulces y te los guardaste. ¡Ah, chis! ¿Cuándo? Que ni me di cuenta. Beto, dime la verdad, porque si no le va a hablar el policía, ¿verdad? Sí, le vamos a dar por la guarda. ¿Y ellos se llevan a la cárcel? ¡No, Beli! Entonces, sí, la verdad. Que no agarre nada, te lo juro. ¿Me lo prometes, Beto? Te lo prometo. ¿Sabe qué, señorita? Para salir de dudas, enséñame el video, ¿cómo ves? Diría que lo tenemos. ¡Ay! Ahí lo trae. No, no, no. A ver. No, ya. A ver. ¡Beli, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No, que no viste, Beto! ¡Peto, ¿por qué hiciste eso, Beto? ¡Y te hiciste la culpa! ¡Yo no fui! ¡A mí no me... ¡Milita, gracias! ¡Espera regresar! ¡Beli! ¡Ay! ¡Ay, Beto! ¡Beli, ya! ¡No te toques! ¡Carol! ¡Acomodas todo como estaba! ¡Qué vergüenza! ¡Ya viste toda la gente sin la fuerza que te lo robaste! ¡Beli! ¡Beli, ya viste! ¡Ve tú se lo damos los ojos! ¡Ay, Beto! ¡Beli, también ricos! ¡Andale, acomodalos! ¡Ah! ¡Beli, guárganos! ¡Y te voy a ver! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya, ya! ¡Lo estoy regresando todo! ¡Mira, mira! ¡Toda la gente te está viendo! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Pobre de Beni! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vergüenza! ¡Discúlpenos por favor! ¡Ya regresaron todo! ¡Sí, ya lo regresó todo! ¡No, no quedó en 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 todo! ¡Bueno! ¡Gracias, señorita! ¡No vuelve a pasar, se lo prometo yo! ¡Hola, Rorita! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Un chocolatito! ¡No, no! ¡Cada vez empezamos a decirle bien el evento del ratero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vamos a empezar! ¡Ya vamos a empezar! ¡Ay! ¡Peli, ¿por qué le cierras así tan fuerte? ¡Porque estoy bien enojada contigo! ¡Peli, perdóname! Beto, ¿te das cuenta de lo que hiciste? ¡De lo mal que hiciste! ¡De lo grave! ¡Es un problema muy grave lo que hiciste! ¡Sí! ¡Eso se llama robar! ¡Es un delito! ¡Te llevan a la cárcel! ¡Ya lo sé, Beli! ¡La verdad, me da mucha pena haber hecho eso! ¡Más vergüenza me dio a mí que llegara la señorita a decirme que tenía que pagar lo que te robaste, o sea, lo que tomaste sin pagar! ¡Peli, es que mira, lo que pasa es que yo agarré esas cosas porque yo pensé que tú no me las ibas a querer comprar! ¡Beto, pero hasta te dije que si querías un dulce y me dijiste que no! ¡Y varias veces te pregunté, ¿verdad que sí, Pepo? ¡Y ti, ti es cierto, Beto! ¡Ti no te iba a comprar dulces, Beli! ¡Pero es que yo cómo iba a saber si siempre me dices que no! Aunque te diga que no, tú no tienes por qué tomar algo si no lo has pagado, se llama robar, es un delito. ¡Ay, ya, Beli! ¡Ya discúlpame! Ya, discúlpame. Pues yo creo que vas a tener que hacer muchos méritos para que te portes bien y hagas algo bueno y corrijas ese error, porque es un error muy grande. ¡No hagan eso, chiquillos! ¡Eso está muy mal! ¡Miren lo que a mí me pasó! Y la verdad, me da mucha vergüenza. Pero toda la gente viéndote ahí, ¿no, Beto? ¿De veras qué vergüenza me hiciste pasar en este video? Estoy bien enojada contigo. Niños, si les gusta el video, compártanlo con sus amigos. Por amor de Dios, no hagan lo que hizo el cabecita de melón. Pídanle a sus papás que les compren un dulce o lo que vayan a querer. Y bueno, si les gusta, manita arriba, compártanlo en todas las redes sociales. Y síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Beli y Beto. Y quiero aprovechar y mandar saludos a todos los niños que nos mandan mensajitos en nuestra página de Facebook de Argentina, de Perú, de Ciudad de México, de Tijuana, de Baja California, de Reynosa, de España. También les mandamos muchos besos y abrazos. Y gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, Beli y Beto Oficial. ¡Nos vemos en el siguiente! Nosotros somos yo de Beli y Beto. Ya, ya Beli, ya, ya te lo comento. Queremos darle las gracias al Super Roma por permitirnos en esta ocasión grabar nuestro nuevo video del canal de YouTube de Beli y Beto. Nos la pasamos super padre, ¿verdad Beto? Sí, está bien chido, Beli. Y además puedes encontrar muchas cosas aquí. Claro que sí, de todo para que vengan aquí al Super Roma. Pepo también se la pasó muy bien, ¿verdad chiquillo? Y de ti, Beli, está muy padre la vela. Bueno, gracias al Super Roma por dejarnos grabar de nuevo aquí ven ustedes. Besos y abrazos a todos en su página.